Hola a todos y bienvenidos al episodio número 196 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero. Para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto porque si todos los perros son muy buenos solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de tirones de correa de perros que tiran de la correa porque porque no que hacer que no hacer bueno pues estas cosas pero antes te invito a que te pases por mi web shilas.es la tienes aquí debajo y que te mires los dos pedazos de cursos que tengo el de rechazo de comida del suelo para que de una vez por todas deje ya de comer del suelo y el de comunicación canina que es que ese curso cada perro debería tener una familia que haya hecho ese curso porque es la forma de entender que te dice cómo ayudarlo cómo comunicarte con él que se dicen los perros entre ellos bueno una maravilla así que si todavía no lo tienes pues no sé qué estás pensando porque es que ese curso aparte que lleva de regalo un curso de señales de calma para hacerlo bien tú te compras el libro de señales de calma y mi curso y con eso ya te vuelves un experto de comunicación canina dicho esto vamos con el tema perros que tiran de la correa y demás porque tira un perro de la correa hay dos factores que son tres pero estos dos a ver voy a voy a volver a empezar hola que tal buenos días no es broma hay como dos factores que se pueden resumir en uno uno es el estrés el otro es el miedo lo que pasa que el miedo genera estrés y eso va unido con lo cual si el perro está estresado va a caminar más rápido y como tiene dos patas más que tú camina 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 y tira de la correa si tiene miedo está huyendo está estresado también porque el miedo genera estrés con lo cual está caminando muy rápido para huir de ese entorno sigue teniendo dos patas más que tú entonces va a tirar de la correa este sería uno de los motivos por eso siempre insisto mucho en descartar este motivo en el caso que tengamos que hacer algo de solucionar tirones de correa porque claro a este perro que tiene miedo que tiene estrés que está asustado porque a lo mejor le da miedo la calle le dan miedo los coches por lo que sea no perros adoptados de un campo que lo metes en la ciudad que voy a subir un antes y un después de un caso que tengo de un perrito con pánico bueno pánico a todo tenía pobrecito adoptado lo voy a subir al reels no sé muy bien cuándo porque tengo que buscar el vídeo del inicio pero vais a alucinar el antes y el después de este perro como como empezó y como y como está como como está ahora no que no está terminado todavía pero madre mía vaya vaya a cambio y dicho esto pues ya se me ha olvidado por donde iba antes pero si los el porque tira eso a eso si el perro está tirando de la correa asustado imagínate huyendo y le ponemos un antitirones que ya tengo un episodio sobre el tema del antitirones pues jolines es un problema porque le estás imposibilitando la huida yo ahí no utilizo antitirones yo ahí si el perro necesita tirar es que todavía no está terminado no está todavía tiene miedo entonces necesito ver que cómo corre cómo de fuerte tira la correa no porque si tira muy fuerte la correa hay muchísimo miedo si hace un tironcillo de vez en cuando puedo ver el estímulo que le asusta puntualmente tienes mucha información tienes muchísima muchísima información yo en ese caso les dejo tirar libremente y el otro motivo hay una frase muy buena de turis rugas que dice que los perros tiran porque pueden no porque llegan a los sitios y ese es otro motivo que a veces pues si tienes un pitbull de 35 kilos que son borricos y que tienen un pecho grande y van como con la cabeza y el pecho por delante siempre y quiere llegar a un árbol pues se arrastra un poco y llega pues bueno pues se llega así a los árboles que más da que haya un humano detrás de 60 kilos arrastrado por el suelo es igual yo he llegado al árbol porque soy un cabezota y ya está pues he llegado ese es otro de los motivos a veces con lo cual claro aquí hay que diferenciar si hay miedo y si hay estrés como si hay miedo y hay estrés porque no está olfateando nada porque está jadeando porque está mirando alrededor con lo cual ahí hay que irle trabajando la calle que poco a poco veo un coche le doy un premio citó lo acostumbro por ejemplo le hago una zona más familiar una callecita un parquecito la misma zona que ya está trabajada que está conocida en un horario tranquilo para que al menos por esa zona pueda caminar tranquilo y ahí puedes ir cambiando horarios y viendo un poco si viene un coche ahora veo una persona ahora veo otro perro todo muy de lejos muy despacito esto para el miedo si es que hay miedo a la calle que es más habitual de lo que nos pensamos se pensar que el perro cuando va muy relajado va olfateando a un ritmo muy lento si es por estrés aquí pues hay que reducir estrés juegos de olfate o juegos de roer mantener rutinas muy estables todo muy tranquilo para que ese estrés en la calle vaya bajando y va bajando estrés va bajando el ritmo del paseo y si es por cabezonería de yo quiero ir al árbol a ver a mí si el perro por ejemplo cuando sale de casa pega un tironcillo porque tiene pipí o caca yo ese tiro no se lo quito nunca porque que menos que además para hacer sus cositas pues a veces hay que caminar rápido para mover intestinos entonces yo se lo permito por supuesto acelero el paso corro detrás y ya está no pasa nada es un momentito y justo acaba de salir del paseo ahora cuando es pataleta que se te planta porque quiero ir a jugar con ese perro que está ahí y lloriqueo y me tumbo y me frustro que hacen como un así de pataleta de cabezonería gorda o quiero ir a oler ese árbol y quiero ir corriendo y tal ahí sí te puedes parar puedes esperarte a que destense la correa o puedes llamarlo para que venga hacia ti y ir hacia el árbol o hacia el perrito sin tensar lo típico de si tensa me paro si no tensa avanzo ahí sí lo puedes hacer pero ya te digo que estos son los menos menos o sea yo tengo un como adiestrada al perro para que no tire de la correa esto lo explico en el curso profesional y demás en la vida diaria lo habré utilizado con algún cachorro que te dice no no es que tengo un cachorro lo subo desde el primer día contigo y además vamos a adiestrarlo ya como para dar esa vuelta de tuerca pues bueno le hago lo de lo de la correa pero es que muchas veces no es ni necesario también lo de hecho cuando hay personas de riesgo y cuando según por ejemplo una vez he trabajado con personas sencillas de ruedas ese perro no puede tirar porque además justo uno de los casos el perro era muy grande ahí le además le hice un adiestramiento para que no tirara pero provocándolo con comida con pelotas con de todo para que no tirara y para que no se cruzara por delante de la silla y ahí sí decidí hacer un adiestramiento fuerte porque el perro iba bien por la calle pero claro era un bicharraco enorme pegaba una carrera y la muchacha va detrás con la silla o se le cruzaba imagínate entonces ahí sí en ese caso puntual pues sí lo suelo hacer solo parando y avanzando cuando no tensa suele ser suficiente pero repito si el perro va tirando si el perro camina rápido no olfatea una calle entera va mirando alrededor baja de alto hiperventilación corta estos los del curso de comunicación tenéis muy claro cuando hay ansiedad y cuando hay estrés y cuando hay miedo que también hay otro apartado de miedo si el perro va así pobrecito que le vas a decir que no tire o sea está en pánico está huyendo está asustado está estresado pues es como si tú tienes mucho estrés del trabajo utiliza alguien no pues es tranquilo que no pasa nada o tienes mucho miedo y te dicen pues no te asustes hombre vamos a ver el consejo es muy fácil pero no es no no funciona esto así vale esto no funciona así en ese caso hay que ayudarlo y a veces podéis ver que por ejemplo cuando es miedo a la calle o a los estímulos de la calle cuando pasean sin estímulos una de la mañana el tío va olfateando relajado pero cuando son las 10 de la mañana el perro va tirando tirando ahí ya tenéis una pista ahí ya veis que hay miedo al entorno entonces ahí ya podéis trabajar en ir cambiando horarios que haya menos jaleo que le vayáis contra condicionando todos esos estímulos no ve una persona le doy un premio de un coche le doy un premio para que poco a poco vaya superando ese miedo y cuando ese estrés pues cuando ese estrés suele haber estrés en casa ya y ya sale como las cabras y todo lo hace como las cabras juega como un loco corre por la calle camina tirando muerde la correa entonces ahí es reducción de estrés hay es tenerlo rollendo huesos jugando a buscar premios con el olfato y todo de actividades para para reducir ese estrés así que bueno dejo este episodio por aquí nos escuchamos el próximo día y hasta entonces como siempre os leo en comentarios adiós